Chicas, chicos, ¿cómo va? Les vengo a traer un resumen de lo que son todas las tendencias de decoración de toda la casa. Se los digo porque sé que vengo charlando de esto ya hace unos meses largos, entonces vamos con un resumen con lo más importante, no de cada espacio, sino de las tendencias en general, para lo que resta del año y todo el 2025. Lo primero que te digo es que todo lo que son formas orgánicas viene muy muy fuerte. Presta atención que todo lo que te muestran viene con formas curvas, ¿viste? Esos arcos, esas formas redondeadas, como por ejemplo las alfombras, ¿viste? Estas alfombras que nos quieren meter ahora porque son un terror las alfombras, estas curvas, por favor, que es una tendencia que supuestamente viene fuerte para el año que viene, pero nada, es un horror, por favor, me van a odiar. No compren esas alfombras, ¿qué las van a hacer de acá dos años? Cuando después no se usa más, ¿qué haces con esa alfombra? Parece un charco de agua, así tirado en el piso, no, nada, ¿verdad? Es un terror. Si querés alguna alfombra que decís nada, como viene fuerte tal vez, quiero tener algo de eso, una alfombra redonda abajo de un rincón de lectura, suficiente, pero toda esa forma curva, así ondeada, en la alfombra de verdad que queda muy raro. Pero esperen, cuéntenme ustedes, de verdad, colóquenlo en los comentarios. Para la gente que fabrica estas alfombras, que se entere que no soy solamente yo mismo el que no le gustan este tipo de alfombras. Colóquenlo ustedes ahí para que las lean. Bueno, nada, entonces tengan en cuenta que todas las formas curvas y redondeadas están por todos lados. En el mobiliario, en la estructura de la casa, en cualquier tipo de forma, de morfología, está afectada por estas formas curvas. Y en cuanto a los materiales, que eso ya se ve, fíjense que el rústico es increíble como se lo ve por todos lados, pero vieron que esto fue como un proceso. Porque estamos en el 2024, bueno, hace seis años ya venimos con el étnico fuertísimo, muy fuerte. Que el étnico es como que lo impusieron los supermercados, porque es un producto muy fácil de comprar en el bazar del supermercado. Viste, las lámparas étnicas, todo esto que tiene, nada, viste que te vendían un montón de productos que tenían que ver con eso. A la gente le fue entrando el étnico y ahora se fue refinando. Y con toda esta onda orgánica tan fuerte, no solamente orgánica en cuanto a formatos curvos, sino en cuanto a materiales. La madera, por favor, está por todos lados. Pero es una madera de color claro. Esto es importante que te digo. ¿Sabes por qué? Porque el rústico antiguo lo formamos con maderas de colores. Hoy el rústico es totalmente sofisticado y refinado. No es un rejunte de cosas como hacíamos en los 90. Entonces, la madera es todas superclaras, todos el mismo tono de madera y el espacio blanco o mucho beige, gray, pero directamente son estos flasheazos blancos con madera natural que quedan preciosos en los espacios. Después hay combinaciones de materiales que ya están como impuestas, colocadas, que son así y los querés ver combinados de esa manera. Por ejemplo, el mármol, de nuevo, combinado con la madera natural. Al mármol lo vamos a ver mucho en cocinas y baños. En cocina lo vas a ver en lo que son las encimeras, la mesada, el salpicadero o la alzada de la cocina, todo lo que son las piedras vas a ver mármol. Pero estoy hablando de imitaciones de mármol, no estoy hablando de mármoles naturales porque las piedras naturales tipo los mármoles se manchan en la cocina. Entonces vas a colocar alguna imitación de mármol de estas marcas conocidas que tenés que son fabulosas. Lo que pasa es que son muy caras. Entonces yo siempre les digo, por favor, presten atención que los porcelánicos, las imitaciones de mármol de porcelanato son fabulosas. Vienen también para mesadas en formatos inmensos y espesores adaptados para mesadas de cocina y de verdad que te va a quedar una mesada fabulosa por 3 pesos al lado de lo que son las marcas que ya me escribieron, indignados. Todo lo que me dijeron, imagínense lo que me importó. Porque lo cierto es cierto, es que el porcelanato también es un muy buen material. Yo no estoy diciendo que el material de ellos sea malo. Es excelente. Lo que digo es que es caro. Bájenle el precio. Es eso nada más. Y voy a ir corriendo, te juro, a comprarlo. Entonces lo que más vas a ver es una imitación, por ejemplo, del calacata o del blanco carrara combinado con una madera clara. Las maderas son claras. Eso ya se los dije. O tal vez vas a ver las piedras también en estos mármoles así claros. O de verdad, en realidad no es mármol claro. Es el color que a vos te guste. Yo te digo mármol claro porque es lo que más se ve, lo más luminoso. Pero también combinado con algún canasto tejido que coloques en la cocina. ¿Te acuerdas que antiguamente, no sé, tal vez tu madre, tu tía, tu abuela colocaban el canasto de mimbre en la cocina con frutas? Bueno, nada, canasto de mimbre, olvídate, chau. Pero sí, ¿por qué no? Por ejemplo, un canasto esterillado o algo con un tejido más artesanal en fibra natural que te va a quedar precioso. Funciona muy bien. Va a haber mucho contraste, por ejemplo, estos mármoles con esto. Ojo, estoy hablando de mármol solamente en cocina y en el baño. No me van a colocar mármoles en los pisos, por favor. En toda la casa, de verdad, lo que más te sugiero es que coloques o un porcelanato imitación madera, que son fabulosos, madera clara, o un porcelanato imitación cemento alisado en piezas inmensas, gigantes. También en colores claros, así que te va a quedar súper bien colores neutros. En el baño sí lo podés hacer todo íntegro de mármol, pero no vas a combinar 17 tipos de mármoles adentro del baño. Vas a colocar uno solo. Fíjense que en la mayoría de los casos vieron que veníamos de baños totalmente ornamentados en cuanto a guardas, formatos, materiales, colores. No, ahora es la sencillez absoluta. ¿Podés combinar dos materiales? Sí, de nuevo, mármol y madera. Van a ver que está por todos lados y si no, ¿por qué no? Mármol puro, todo el baño, paredes y piso. Hasta estamos haciendo la mesada, que en algún momento, en algún otro video le dije, ¿por qué no contrastarla? No, ahora directamente todo el mismo color y cada vez me gusta más. Esta monocromía, de este flayazo, iridiscencia, del color claro en los baños, en las cocinas. ¿Cuánto que nos gusta la claridad dentro de los espacios? Van a ver que la iluminación, siempre les digo que cambió totalmente. Se perdió el artefacto de iluminación. Eso ya se los dije, me parece que 25 o 45 veces. Entonces, incorporamos un montón de iluminación de LED por toda la casa. La iluminación de LED se usa como iluminación general de la casa. Cuando vos querés colocar iluminación general, la iluminación general es esa iluminación amplia, que llegas de la calle, apretás el botón, se prende todo y ves absolutamente toda la casa, que tiene pocas sombras y demás. Eso es una iluminación general. Bueno, nada, eso es iluminación de LED. Pero después, por supuesto, si querés un artefacto, podés colocar un artefacto, por ejemplo, arriba del desayunador de la cocina, unas lámparas que caen, arriba de la mesa, una araña, por qué no, los veladores del baño, una lámpara de pie, una lámpara de escritorio. Todos esos son artefactos, pero en la cocina el único artefacto que hay es arriba del desayunador. Estamos en el cielo raso de la cocina, hay también LEDs abajo de la mesada. El interior del mobiliario está totalmente iluminado con LEDs y esto te queda fabuloso, qué lindo. Aprovechen, estoy hablando del LED tipo neón, por favor. Esa que es como una manguera plástica, totalmente flexible y que es hasta bonito verla. Antiguamente, estoy hablando hace 10 años, ocultábamos el LED. Hoy ya no, el LED tipo neón lo podés dejar a la vista y te queda fabuloso. Súper linda la iluminación de LED. Recordá que ahora en mayo tengo los cursos de decoración y diseño de interiores. Son cursos que dicto yo mismo. Los dicto en vivo, vía Zoom. En caso de que no puedas asistir a la clase en vivo, la clase te dura grabada durante tres semanas para que vos la puedas ver en esas tres semanas cuando vos quieras. El curso te dura cinco meses, ya lo dije eso. Es una clase semanal de dos horas. Bueno, nada, te estoy, viste, dejando debajo mi WhatsApp. En caso de que quieras, me pedís información al WhatsApp. Yo mismo te respondo y me va a encantar tenerte en clase. De alfombras no les hablo, pues ya les acabo de decir lo que opino, ya lo saben, un terror. Pero lo que sí es lindo es todo de los espacios integrados. La gente acá, yo las leo, los leo en los comentarios y se ofenden de una manera increíble. No se ofendan. Si no te gusta el espacio integrado, no lo elegís y listo. Pero que vos no lo elijas no quiere decir que la mayoría no elija los espacios integrados. La mayoría de la gente gusta muchísimo de los espacios integrados en la casa. Lo más polémico que siempre me dicen es el tema de la cocina. La gente consigue un extra, en vez de enojarse y cerrar toda la casa como si fuesen celdas, no te enojes. Elegí el espacio si querés cerrado. Pero la tendencia, la gente está eligiendo los espacios abiertos y pone muy buena ventilación, muy buenos extractores de aire. Yo lo único que hago es contarles las tendencias, qué es lo que más elige la gente y lo que más se está imponiendo. Los espacios abiertos y amplios. La parte de pisos medianamente se las conté recién cuando hablábamos de todo lo que eran los mármoles y los cementos alisados. Así que eso tal vez lo podemos dejar pasar. Piensen en la parte de colores de todo el espacio. Los colores son totalmente claros porque vieron que nos vienen bombardeos. Tienen que tener mucho cuidado con el bombardeo que se hace. Nada de este color, el otro color, que comprate un sillón rojo, un sillón azul, un sillón verde. ¿Sabes qué es lo que te sugiero? Una funda roja, azul, verde o del color que vos quieras. Pero el sillón comprarlo de un color neutro. ¿Para qué es esto? Para que te dure en el tiempo. Entonces cuando hablan de los colores, tenés mucho cuidado. Ahora, por ejemplo, viste que tanto hablaron de que venía el rojo furioso, este rojo ladrillo, por todos lados y lo único que ves es color beige. De hecho, hice un vídeo que se llama mediocridad beige porque ya te aburre totalmente. Pero más allá de que aburra, es un ambiente que es totalmente cálido, agradable, luminoso y que te puede aburrir, pero no le disgusta a nadie. Y el tema del color lo podés dar con pequeños toques. Si te tengo que decir colores que son colores muy cálidos y lo que vienen son toques de color. Es antiguamente el acento de color en un espacio, lo dabas en alguna pared. Hoy tal vez somos menos agresivos y el acento en un espacio lo damos con almohadones, con flores, con cosas que puedas sacar. Que te arrepentís, decís me cansé, chao, lo saqué. Con una funda del sillón. ¿Por qué no? Total es una funda muy bien hecha. Estamos, hasta recuerden que les había hablado de fundas en los respaldos de la cama, que quedan fabulos. Miren que me encantaron las fundas en los respaldos de la cama. Entonces tal vez esa es la forma, me parece, más sana de dar el color. Toda la parte de texturas también fuertísimo por toda esta cuestión orgánica que está por todos lados. Y la parte de texturas la vas a ver tanto en textiles, pero con estos tejidos, con estos hilados gruesos. Viste que hasta muchas veces parece que el mismo hilado no solamente tiene lino, algodón, sino que le agregaron alguna fibra natural, tipo sisal o algo de eso, de lo gruesos que son los tejidos. Bueno, tampoco es que necesitas transformar la casa en una cabaña, pero algunos textiles de estos podés agregar, podés tener alguna tapicería, algo de eso que me parece que también te puede sumar mucho. Yo tal vez lo que no me sumaría son a estas modas tan severas, tan masivas. Ahora hay una tapicería que tiene como unos bucles, unos globos. Todo el mundo con esa tapicería, por favor, más creativos. Te estoy dejando de abajo mi Instagram. Nada, agradezco mucho a los que me saludan por Instagram. Si me quieren seguir por las redes sociales me van a ver por ahí ingresando a diferentes locales comerciales, haciendo historias de decoración, a veces mostrándoles un poco lo que hago en la vida diaria. Y por último y como siempre les digo, gracias a las, los que miran el video completo y hasta acá. Chau chau, nos vemos todo el mundo, con todo el pirujerío, con esa tapicería, porfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!